Venimos teniendo una baja en la inflación y justamente veíamos que en el mes de mayo tuvimos un 4,2, junio elevó sensiblemente a un 4,8 y ahora para julio un 4%. Ciertamente nosotros estamos observando inclusive en la inflación acumulada, lo que va del año, obviamente el año 2024 en estos primeros siete meses un 82%, muy por debajo de la inflación acumulada que traíamos en otros años, que habíamos llegado a tener un 271% interanual. Ahora, como ustedes decían recién al inicio de la nota, hay una preocupación en la gente porque la inflación tiene tendencia a la baja, los parámetros, las combinaciones que se realizan para determinar los índices están demostrando una disminución permanente, por supuesto que se está manteniendo en el 4%, todavía no se llega al 2% que estaba ambicionando el gobierno nacional, pero el problema es que esto no se ve reflejado en la góndola y mucho menos en los artículos de la canasta básica alimentaria. Y bueno, esto tiene que ver, como nosotros lo hemos planteado en muchas ocasiones, que la parte de supermercados mayoristas y los formadores de precios están siendo muy reticentes a la disminución de precios y muestran, por el contrario, una inercia que va hacia la remarcación. Esto obviamente son cuestiones que se van a tener que empezar a charlar justamente desde las cámaras y desde los formadores de precios, desde la industria, que es donde se determina el valor para que un determinado artículo llegue a un precio determinado a la góndola y al consumidor final. A su vez también, el por qué todavía no se está pudiendo bajar del 4% tiene que ver con el incremento que han tenido las tarifas de los servicios, particularmente la parte de luz, gas y la parte de telefonía celular. Eso sigue teniendo una incidencia en el componente de la determinación del coeficiente inflacionario. En este sentido, Blanca, uno entiende por los números y por lo que es la progresión de la inflación que es mucho más fácil, y perdón por ahí por utilizar estos términos, de bajar de aquellas dos cifras a este 4% que reducir este 4% hasta llegar, si se quiere, a un 2 o a un 1. Así es, efectivamente. Esa baja ya que va a ir por debajo del 4% o como pretenden que sea entre el 2% y el 3% es la que más va a costar. Por el momento vamos a tener una suerte de meseta en esta disminución y particularmente insistimos, ¿por qué? Porque tenemos todavía tarifas de los servicios que venían siendo subsidiadas, que al haber sacado el subsidio y haber hecho el ajuste, particularmente en este mes de julio y en adelante, es que todavía nosotros no vamos a ver la posibilidad de que siga bajando más. Ahora, no obstante esto, vemos que los precios, cuando hemos tendido una inflación a la baja, no hemos tenido exactamente el mismo reflejo. Y para colmo, esta situación se siente aún más, ¿por qué? Porque los salarios no tienen la misma recomposición que el incremento de los precios de los artículos, donde la gente lo nota más cuando va a adquirir los que corresponden a la canasta básica alimentaria. En este sentido, Blanca, le pregunto, ¿la baja en el consumo que también marcaron los formadores de precios tiene que ver en esta cuestión que bien marcaba? ¿Por qué? La gente, al ver un salario que no es equitativo con estos precios, consume menos. O hay cosas que se empiezan a priorizar. ¿Eso influye a la hora justamente de no ver reflejado esto que marcaba? Sí, directamente, porque obviamente la gente primero va a buscar satisfacer aquellas necesidades que son prioritarias dentro del grupo familiar. Claro. Siempre van a tener que ver con la parte de alimentos y vestimentas, sin contar el tema de salud particularmente. O sea, acá esparcimiento es una cosa que se deja totalmente de lado en este análisis. Y, obviamente, van a empezar también a disminuir los consumos. ¿Por qué? Porque los precios no van de la mano. El incremento de los precios no va de la mano por la disminución de la inflación. Y el salario, al seguir teniendo, digamos, un incremento por debajo de la inflación, con aumento en los precios, significa que va a tener, de todas maneras, una pérdida de poder adquisitivo en cuanto al menos a las cantidades que puede adquirir. Entonces, el consumo se va a ver directamente afectado. Entonces, también se entiende que los formadores de precios, la industria y los supermercadistas mayoristas es un tema que lo tienen que reflexionar y acompañar este proceso en el que todos los argentinos estamos haciendo un sacrificio desde el lugar que nos corresponde y creemos que estos sectores son fundamentales en este acompañamiento.